Las imágenes de la agrupación musical Zamba Total están en este programa y las compartimos. ¡Nos vamos a la década del 80! ¡Arriba Zamba! Mi nombre es Lisette Acosta, tengo 20 años, entro a Zamba Total de chiquita, más o menos hace 12 años. Y ahora estoy participando en un dúo, somos las bolas de discos y nada, con mucha emoción y para salir al público a brillar. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no vino a ver? Les admitiría a conocer el Carnaval de Corrientes, es un brujo, es un placer formar parte del Carnaval y un placer venir a ver a nuestro Carnaval. Una emoción, no te puedo explicar, es impresionante la emoción que vos sentís al público y es impresionante. ¿Qué significa el Carnaval para vos? Amor, pasión, alegría, sinónimo de diversión es el Carnaval para mí. Hola, buenas noches, soy Araceli Magalía Costa y bueno, acá estamos otra vez en otra noche de Carnaval. ¿Qué tema presenta Zamba Total este año? El Carnaval este año trae con todo la época de las 80, la época de la música full, así que se ve explotada a lo largo de la pista. Yo a mí me tocó representar la noche disco, las famosas pelotas de disco. ¿Y qué expectativas tenés para esta noche? Este año tenemos muchas expectativas, anoche salimos a demostrar que campeones hay muchos, pero multicampeones hay una sola. Y la gente nos espera, así que hoy salimos con todo otra vez. Bueno, mucha suerte y feliz Carnaval. Muchas gracias, feliz Carnaval para todos. Hola, soy Melina Navarro, Salina, tengo 21 años, de la Comparesa Zamba Total. ¿Qué representas en este Zamba Total 2017? Representamos al bloque Bill Giles, lo que sería Michael Jackson más o menos. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Ah, que sea lo mejor de todas, ganar, queremos recuperar el título y espero que a la gente le guste. ¿Y qué le dirías a esa gente que todavía no vino a verlas? Ay, que vengan al Carnaval de Corrientes, no se van a arrepentir. Soy Caterina Ramírez, tengo 21 años y soy la bastonera de Zamba Total. ¿Hace cuántos años en Zamba Total? Hace 11 años ya, desfilando como pasista de Zamba. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? La verdad que con la cantidad de gente que hay y con la fuerza que venimos nosotros, creemos que vamos a romper todo hoy. ¿Qué significa para vos el carnaval? Mi vida, mi vida, es lo que amo, es mi pasión y hace 11 años que vengo viviendo esto, entro un año y me muero.